Hola mi gente, sean bienvenidos a TICS de anatomía y neuroanatomía, el Dr. Reynoso con ustedes. En esta ocasión te traigo un videíto que quiero compartir con todos ustedes, ya que mis estudiantes de este video me han pedido de que comparte el video con todos ustedes para que se puedan divertir y sea del agrado para muchos. Este video se trata de una recopilación de preguntas que ellos me hicieron hacerles para repasar previo a un examen que tenían de los huesos del cráneo. Estas son preguntas específicas que se realizan principalmente por un docente de la Reanatomía a estudiantes de medicina. Son preguntas básicas que todo estudiante de medicina tiene que manejar. Por ejemplo, ¿qué pasa por el agujero oval? Preguntas como esa son las que se hacen acá en este pequeño video que quiero que disfruten todos ustedes y déjenme sus comentarios qué les parece este tipo de video. Así que ya saben, disfruten de este contenido. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones, compartir nuestros videos con sus colegas, compañeros y amigos y seguirnos a través de las redes sociales, anatomotix en Instagram, tix de anatomía en anatomía en Facebook. Así que ya saben, dejen sus comentarios y sigamos hacia adelante. Tix de anatomía en anatomía. La respuesta suya es grave. ¿Qué pasa por el agujero redondo? Pasa el nervio maripular. Eso es mentira. Doctor, ¿qué pasa por el agujero redondo? Espera, que no lo diga. ¿Por cuál redondo? ¿Mayor? El agujero redondo. El agujero redondo, el único que usted conoce. ¿Qué pasa por ahí? Pero... Respuesta suya. La almacenada, la menina, la media. El nervio metrudo mayor. Se quemó. ¿Cuál es? El nervio metrudo mayor. Se quemó, tranquilo. Doctora, dígame. Dígame. El nervio macilar. El nervio macilar, ya. El nervio macilar, ya. No, no. No, no. Pasamos ahora para el otro grupo. ¿Cómo tú me hubieras dicho yo no lo disparaste? Doctora, dígame entonces... Por la aficina hospitalaria superior, mencioname tres padres craneales que pasan por ahí. ¿Por qué? ¿Yo? ¡Ajá! ¿Tú te sigas? Si yo lo digo, lo digo. Eh... El... No, parece que no lo digas. Yo te lo digo, espérense. Tienes que decirme, lo digas. El... 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 No, hombre, doctora. No, hombre, no hay número. Eh... Espérense, que estoy pensando. Usted puede ponerle esas pesas en cámara y un perezo. El cumpleaños. Pero eso no es nada. Eso no va para ningún lado. Eso lo vamos a poner al final para que vean qué es lo que... Dígame, doctora. El tres... El... Es el... Yo me lo observo que si me estás olvidando. Bueno... El opulomotor. Ajá. El... 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 Le falta uno. El... El... El cuarto. Excelente. Entonces, pasamos aquí adelante. Sí. Doctora, dígame usted, por la aguja erobar, qué pasa. Por la aguja erobar, pasa el... El nervio matibular. Ajá. Y... A ver... El... El... El nervio... Un solo nervio. Sí. Oye... ¿Con uno está bien? Sí, de verdad. Es... No, no. 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 No... No, no. Dígame otra estructura que no sea nervio. No, no. No. No, no. No. Nervio, el nervio mencionó, mandibular y qué otra estructura, doctora? Arteria, menigia, cesoria. La menigia, cesoria. ¿Y usted, Mimita? Por el agujero espinoso, ¿qué pasa? El nervio petrozo mayor, la arteria, menigia, cesoria y el... ¿Cómo la menigia cesoria? Por el espinoso. No. El ramo menigio. ¿De quién? Menigia. ¿De quién? El ramo menigio del nervio mandibular. ¿Y la arteria? ¿Y la arteria? ¿Mandibular? Menigia media. Entonces, doctora, ¿de qué está dibujando su plexo ahí? Dígame... ¿El agujero rasgado posterior, las estructuras que pasan por ahí? ¿Cuáles son? ¿El agujero rasgado posterior? Por ahí pasan cuatro estructuras que usted puede mencionar. ¿Tres paredes craneales y un elemento vermoso? No. No. Allá, Newton, dígame. ¿Cuáles son las estructuras que pasan por el agujero rasgado posterior? ¿Cuáles son las estructuras? ¿Cuáles son las estructuras que pasan por el agujero rasgado posterior? ¿Eso es el agujero rasgado posterior? ¿Hay un agujero rasgado posterior? En el anterior. En el anterior. ¿En los bleachers, doctora? Dígame. Si. ¿Pero es el rey de un depresado? está respondiendo aquí atrás si usted no lo ven ahí que le van a ver más adelante el vago si la singular yugolard que no hay yugolard inferior que más y Y ya eso es lo que se sabe, y usted doctor, ayúdale con el que falta, usted fue que habló de esos elementos? Yo! Si? Bueno, yo creo que no puedo por ahí pasar el agua. Que otra estructura, o es un nervio que le falta, el glosofaringeo, doctor, díganme usted entonces, por qué agujero usted quiere, que agujero te quiere, menciona un agujero ahí. Menciona un agujero ahí. El que usted más sepa, menciónalo. Ninguno. Ninguno. Pues entonces usted me va a decir, de los huesos del cráneo, donde se encuentra la apófisis estiloide. En que hueso del cráneo se encuentra la apófisis estiloide? Estiloide. 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 Solamente decían que hueso. Tempo. 10 minutos más tarde. Donde? En el? No, hospital no. Usted doctora, dígame. Yo grame. Yo grame. Grame yo. Dígame yo. No, doctora. A que hueso pertenece la apófisis estiloide? No. 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 La silla turca. A que hueso pertenece? Al espenoide. Al espenoide. Y que se aloja ahí? La hipófisis. La glándula hipófisis. Excelente. Este grupito está bien. Díganme doctora usted Doctora, díganme la primera vértebra como se llama Oh, la primera vértebra La primera vértebra, la segunda vértebra, sí, 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 está bien tranquila Pero esa no era la pregunta que iba para ella La pregunta suya es doctora, la siguiente ¿Cuáles son las fosas que se encuentran a nivel del occipital? ¿Cómo saben que es el occipital? Ajá, las fosas que están ahí, en la cara de los occipital ¿La occipital? Ok Eh... Pero míralo, ahí está ¿Eso es el occipital? ¿Eso es el occipital? Ah, pero en qué fosas? Dos horas más tarde En el occipital En el occipital En el occipital ¿Y cuáles son los occipital? En el occipital ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, sí, fosas cráneas posterior ¡Oh, guau! ¿Qué es fosas? Sí, las fosas que están ahí, en la fosa cránea posterior, ¿cómo se llaman? ¿Qué? ¿Qué? ¿La cerebrosa? ¿La cerebrosa? En el occipital En el occipital En el occipital Bien, entonces, vamos ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!